Escuchemos a los niños, escuchemos a los adolescentes, escuchémonos en la familia, escuchémonos en el salón de clases, en fin, logremos este puente para construir posteriormente un diálogo que nos permita encontrar frente a estos problemas comunes que estamos enfrentando las soluciones comunes que requiere el esfuerzo colectivo para llegar a esa solución que necesitamos. Y al final el resultado sería la acción social en conjunto, Estado-sociedad, para cuidarnos todos en sentido abierto de la palabra, cuidarnos en lo personal, cuidarnos como familia y cuidarnos como sociedad. Estamos creando en todo México una red de clubes para construir la paz. Nuestro símbolo es la sombrilla porque representa protección, prevención. Donde veas una sombrilla verde, ahí te van a atender, escucharán lo que piensas, sientes y vives. Te van a brindar ayuda, así como información sobre prevención y tratamiento de adicciones. Te ofrecerán opciones culturales, educativas y deportivas en tu localidad. Escuchar a los niños y niñas, a los jóvenes. Es el primer paso para reconstruir los lazos humanos, familiares, comunitarios y sociales. Queremos una sociedad sana, en armonía, sin adicciones, para recuperar el México que siempre hemos sido. Busca la sombrilla, únete. Escúchate, escucha, escuchemos. Juntos por la paz. Quiero un segundo explicar. Vamos a invitar a los jóvenes y a partir de ahí vamos a crear unas brigadas, unos clubes por la paz que en las plazas públicas, en los espacios donde conviven los jóvenes, pues van a atender, van a informar, van a tener materiales para poder canalizar y a las personas que tienen problemas de adicciones con sustancias psicoactivas, poder acercarlos a los centros de salud, a los lugares donde se pueda atender este tipo de… cuando hay una situación problemática. Pero además estos clubes van a informar a los jóvenes sobre la oferta cultural, sobre la oferta deportiva, sobre la oferta educativa que hay en esa región y lograr a partir de talleres con creadores, con promotores culturales, se va a hacer una serie de activaciones territoriales, desde circo social, orquestas, talleres de teatro, en fin, incluso talleres de ajedrez para ocupar el espacio público y volver a recuperar nuestros parques, nuestros espacios, también para la convivencia entre las familias y la convivencia entre vecinos. Este material está enfocado hacia los más jóvenes, hacia los niños. La idea es, como el tema de las adicciones es un tema de autoestima, pues se trata de a los niños estimular, digamos, valores positivos y sobre todo reafirmar esta capacidad que puedan tener ellos mismos para el autocuidado a partir de la autoestima. Es normal reírte de la nada, es normal sentirte sin energía y sin ganas de hacer nada, es normal querer jugar todo el día, es normal sentirte inseguro ante los exámenes, es normal sentirte triste sin razón, es normal enojarte con tus amigos o con tus papás, pero también es normal sentirte feliz y lleno de energía, jugar con quien prefieras y a lo que a ti te gusta, disfrutar de videojuegos, pero también de tu imaginación. Es normal ser como eres, único, irrepetible, así que escúchate, siente quién eres y disfrútalo. Y bueno, va a haber una serie de materiales informativos en formatos lo más amable posible y cercano, que sin estigmatizar a quienes consumen, podamos entender qué pasa en nuestro cuerpo, qué provoca en nuestra mente las sustancias y el daño que provocan a la gente. Entonces, que la gente sea informada para crear conciencia y para que la gente que se acerca a esta sustancia sepa cuáles son los riesgos que hay, pero también pueda cuidarse mejor en el caso de que las consuma. La que sigue, por favor. Estas son unas acciones que se van a hacer institucionales en el territorio, con Incube, con cultura, con educación. Aquí en el caso de la CONADE, toda la infraestructura deportiva, todo lo que hay de los programas deportivos en áreas destinadas a estos fines, se van a poner a disposición de este proceso de organización para participación y activación física. Aquí, digamos, algo que es muy importante es que la idea que hacia los jóvenes y a los adolescentes se pretende promover es que actívate sanamente, actívate acorde con tus capacidades, acorde con tus deseos, no necesitas nada fuera de tu cuerpo para ser feliz, para estar bien y para activarse. Entonces, se van a hacer una serie de acciones que son culturales e incluso en el caso va a haber tecnologías, va a haber unos laboratorios de tecnología en las zonas más pobres del país a partir de un modelo de economía social y solidaria, donde a los jóvenes se va a formar, por ejemplo, en tecnologías para conocer cómo funcionan los aparatos de uso cotidiano y poder ofrecer los servicios posteriormente en sus propios barrios para programar o para reparar desde celulares, computadoras y aparatos de uso común. Entonces, la idea es enfocarse en la prevención, capacitar a la gente, a los promotores, a los padres de familia, va a haber unas guías para maestros, se va en el caso de, como ya explicaba el subsecretario, se va a hacer una propuesta educativa con nuevos contenidos en los libros de texto, también a nivel curricular, como de temas de salud, temas de utilizar el arte y la creatividad también como formas de desarrollo de la personalidad que lleve a otras formas de usar el cuerpo y no a la necesidad de usar las sustancias. Este es otro material más hacia niños, porque tenemos que diversificar los mensajes a todas las edades, sobre todo a jóvenes, bueno, a niños menores de 10 años, luego adolescentes de secundaria y jóvenes a nivel bachillerato y universidad. Entonces, este es un material para niños, para ir acercándose con estos temas. También vamos a contar con una plataforma digital, una página, una aplicación que va a tener varios usos. Uno es el acercamiento a la estrategia, o sea, todas las ofertas de lo que está haciendo la estrategia, la información, pero también en esta aplicación hay la posibilidad de tener acceso a un test personal o un test para saber si mi amigo, mi hermano, mi hermana o mi compañero o compañera veo que puede estar en problemas. Entonces, cómo diagnosticar y luego ahí mismo se van a ofrecer los servicios de salud, los domicilios donde hay estos centros de atención de prevención a las adicciones o los centros de integración juvenil. En fin, todas las instancias que ahora estarán ya a disposición de los jóvenes a partir de la reorganización del sistema de salud en materia de prevención, rehabilitación y tratamiento de adicciones. Entonces, esta sería, va a ser la aplicación, en unas próximas semanas va a estar ya lista y va a tener todos estos usos desde los materiales de difusión, material de información para tomar conciencia sobre el uso de sustancias psicoactivas, pero también elementos de recreativos y de entretenimiento cercanos, accesibles para niños jóvenes que requieran o que quieran o que anden buscando qué hacer. Y también la ubicación de los clubes por la paz, estos clubes de la sombrilla verde. Y bueno, esto sería la campaña. Aquí la invitación es, en las próximas semanas va a haber activaciones en las plazas públicas, en escuelas y bueno, el símbolo de la sombrilla esperemos que se convierta en punto de referencia, en símbolo de paz, en símbolo de escucha y de reconstrucción democrática de nuestro país. Muchísimas gracias.